Bueno, estamos listos señores para hacer letras con el cuerpo, porque eso es lo que viene en este reto, ¡Viviendo Letras! Muy bien, esto es Viviendo Letras, mucha atención equipos, porque veo que ya tienen sus atuendos preparados. Van a tener dos miembros del equipo, van a tener que pasar allá por supuesto y conformar las letras una por una. El otro miembro del equipo tendrá que ir viendo las letras y finalmente, cuando las cuatro estén listas, adivinar cuál es la palabra. Las letras se van a ir conformando en desorden. ¿Está clarísimo? ¡Perfecto! El primer equipo, Meldin y Daniel, ¡vengan a la plataforma! Vamos muchachos, vamos a ver qué tal les va a ustedes. Las letras se irán haciendo en desorden y finalmente Leti es la que tiene que adivinar. Vamos entonces, primera letra. Y aquí está, primera letra, desde ahora, ya, 15 segundos. Palita, perfecto. Sí. Vemos la primera letra. Ahí está la primera letra. ¡Vamos muchachos! La siguiente letra, venga por aquí. Son 15 segundos, ahí está la siguiente letra. Vamos, la siguiente letra, son solo 15 segundos. Creo que Nadine es la que acomoda todas las partes de Daniel. Sí, es increíble. ¿Lo sabes? Está muy bueno. ¿Está muy bueno? ¿Lo sabes que tampoco? Ok, siguiente letra. Vamos a ver cómo les va aquí. Son 15 segundos. Ok, yo sé esto. Desde ahora, ya. Tú eres el palito. Órale, venga. Daniel, tú eres el palito. Daniel, tú pones el palito, dice Nadine. Pon el palito, pon el palito. Me entiendo, me entiendo. ¡Oh, Dios! Daniel, te quedaría ahí toda la tarde en esa letra, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, claro. Una letra le puede costar el divorcio a Daniel. Vamos, siguiente letra aquí, muchachos. Venga, venga. Ahí está. Ahí está la siguiente letra. Muy bien. Yo sé la bolita. La bolita. ¡Ay, la bolita! Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Tengo una bolita que me sube y me baja. ¿Qué es eso? ¡Oh, Daniel! No, 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 no. Esta letra nos encantó a todos. ¡Transparentemente! ¡Ese ángulo! No, ahí está la letra. Ah, pero yo ya la estoy viendo. ¿Ya? ¡Ya tenemos! ¡Muy bien! ¡La tenemos! ¡Bien! Regrese, por favor, con asientos. Ahora es Leti la que tiene la misión de adivinar la palabra. Ya tenemos todas las letras. Ahí están, Leti. Mire las letras. Y dígame usted. Solo usted me puede decir cuál es la palabra. Perfecto. ¡Kilo! ¡Kilo! ¡Correcto! Correctísimo. Es Kilo. Y es otro punto. ¡Estamos muy bien! Mira, yo te diría, la K, la K, yo la vi... Yo vi que Daniel se reía, se reía mucho en la K. No, yo estaba feliz. Estaba feliz en esa letra. No, 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 Daniel. Muy bien, vamos a ver cómo les va ahora. Quiero llamar a nuestra plataforma a Armando y Ezequiel, por favor. Vengan los dos. ¡Arientos! Para armar la próxima palabra. Esto se va a poner bueno. Armando parece un duende de Santa Claus. ¿Estamos listos? Primera letra. Desde ahora, ya. 15 segundos. Ok. Venga, venga. ¡Úntanse, Kilo! ¡Únanse! ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué el mato se puso de espalda? No sé qué es la... Lo que quieras, Raipón. Vamos, vamos. ¡Dios bendito! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! Ok, siguiente letra. Siguiente letra. Me lastimó, me lastimó. Aquí tiene la siguiente letra. ¡Vamos, vamos, vamos! Ponte, papá. Son 15 segundos. Ponte todo aquí. Son 15 segundos. Ya la intimidad nos preocupa. ¡Híjole, tío! ¡Ay, ay, ay! Entramos dos participantes. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira cómo la gana! Armando la columna. ¡Oh, no! ¡Estás feliz! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Me estás lavando la cara! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Qué barba! ¡Qué horrible! ¡Qué emocionante! ¡Qué bonita sensación! ¡Qué horrible! Siguiente letra. Aquí está. ¡Ah, vamos! Esta es la letra menos íntima que han tenido. ¡Vale, dale! Vamos a hacerlo así más normal. Espera, espera. ¿Ves? ¿Así, no? ¿Ves? Ah, esto ya no tiene tanta intimidad. No le gusta tanto. ¡Muy bien! Muy bien, lo tenemos. Entonces, la última letra. Aquí está. La última. La última. Vamos, son 15 segundos desde ahora. Ya. Hay poco tiempo. Vamos. Ok. ¿Y tú? Ya está, está así. ¡Ah, qué bonito! Como me agarras las piernas. ¡Ah! Ya. Ok, muchachos. Por favor, los invitamos a regresar a sus lugares después de este momento tan íntimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Donde se han conocido mucho mejor. Sí, no, no. ¡Eres yo que yo! ¡Sí! 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 Se ven muy bien juntos. ¡Sí! Aquí tenemos las letras, Karina. Yo veo tres X quizás desde aquí. Y para mí, la palabra, y aparte de que se veían bien, es... ¡Sexy! 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 ¡Correctísima! Y con esto, la cuenta queda de la siguiente manera. El equipo de Nadine Velázquez queda con 5 puntos. ¡Venga, venga! Y el equipo de Armando a la delantera con 7 puntos. ¡No! No, 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 no.